Yo soy tú mismo, Escuela de Sabiduría de la No Dualidad, grupos de estudio y prácticas de las enseñanzas. Info hola arroba yosoytumismo.com Esta fase de la tierra de nadie, en la que varios de vosotros estáis inmersos, ¿Recordáis que hablábamos hace poco de cómo era este flujo, este ciclo circular que se repite y se repite, que al haber negado el amor, nuestra verdadera identidad, inventamos un yo, que tiende a querer confirmarse a sí mismo como identidad reiteradamente. Y lo hace siguiendo el impulso de una serie de inclinaciones o de lasanas. Estas inclinaciones, a experimentarse de una determinada manera, terminan generando todo un cuerpo de creencias. Imaginaros algo así como una especie de escalera, ¿no? En la que hay muchos peldaños. Y cada uno de esos peldaños pueden representar perfectamente diferentes tipos de creencias. Esas creencias, el material de esa escalera, de esos diferentes peldaños, son todos aquellos pensamientos que vibran en una misma frecuencia, en una misma forma de repicar o de resonar, que está alineado con esa inclinación que le ha dado lugar o que ha dado nacimiento a esa creencia. Esas creencias, a su vez, en la medida que van buscando cobrar un mayor grado de realidad para nosotros, van densificándose y cada vez van generando emociones, que al recrear esa idea o ese conjunto de ideas, si hablamos de las creencias, le dan una mayor sensación de solidez y de fuerza a esa creencia. Y, por lo tanto, lo que hacen es retroalimentar o fortalecer la basana o la inclinación y, en última instancia, lo que generan también es consolidar la idea de que ese yo inventado, ese yo mental, realmente es real. Cuando esa emoción termina dando lugar, que no siempre ocurre, pero en muchas ocasiones sí, a la materialización de una determinada experiencia, porque no hemos llegado a un entendimiento profundo en los niveles previos y necesitamos llegar a experimentar esa forma de creer, de pensar, de sentirnos mediante una experiencia física, los cinco órganos de los sentidos cumplen con una función tremendamente importante para el ego, que es la de generar la sensación, por la traducción que realizan los cinco sentidos, de que aquello que veo, que huelo o que toco, el ego tiene una existencia independiente de la propia mente. Realmente sabemos que lo que está percibiendo, lo que está percibiendo objetos, lo que está percibiendo olores, lo que está percibiendo sensaciones, es el mismo ego. Porque la consciencia libre de cualquier percepción de otra cosa que no sea de sí misma, a eso sí lo podemos llamar la consciencia yo soy. Pero cuando esta consciencia está mezclada en la observación, en la percepción de cualquier tipo de fenómenos, estamos hablando del ego en su proceso de dualidad. Entonces, en todo este circuito que estuvimos viendo, llega un momento en que aparece un elemento, en un momento determinado, después de dar muchas y muchas y muchas vueltas, de mucho pasar por todo tipo de experiencias en las cuales volvemos a experimentar sufrimiento, dolor, miedo, pérdida, angustia, ataque, apego, aversión, todo. Llega un momento en el cual hay un elemento que es impulsado por la gracia dentro de ese circuito vicioso, repetitivo, constante de recreación de esa falsa identidad. ¿Por qué? Porque tal y como dice la enseñanza, nadie llega a perderse completamente en el laberinto de la ilusión de maya. Sino que llega un momento en el cual esa chispa divina, esa consciencia que está en estado puro en nosotros desde el primer momento, de repente, cuando verdaderamente ya no queremos de verdad seguir ahí, aunque sea mínimamente, de repente eso da lugar a que la gracia inocule un elemento dentro de todo ese circuito. Normalmente, al nivel de la percepción de ideas, llegan ideas, llega un evento, una experiencia que propicia el que aparezcan ideas diferentes. Ideas diferentes que tienen una misión, que es la de contribuir a llevarnos a recordar. Contribuir a llevarnos a desvelar lo que realmente somos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre a partir de ese momento? Os hablaba como de una escalera, ¿verdad? Como un carrusel. Digamos que este es el carrusel formado por todos los diferentes, como si fuera un ADN, ¿no? Todos los elementos de creencias que sirven de refuerzo para ese concepto del yo que hemos necesitado inventar ante la sensación de ausencia de identidad que se propicia cuando el ego emerge, ¿no? Entonces, cada uno de estos peldaños que vemos aquí, tienden a reforzar al concepto del yo. Y cuando digo yo, me refiero al ego, ¿no? Entonces, llega un momento en el que cuando la gracia inocula un determinado elemento por haber llegado a un punto donde realmente, de verdad, sentimos que queremos una respuesta de corazón. Queremos de verdad una salida a ese ciclo interminable de sufrimiento del samsara. Esa idea que es introducida por el aspecto real que sabemos que es la consciencia chit. Ese elemento que la gracia introduce genera de repente una especie de crisis que todos los que estáis aquí ya habéis experimentado, porque si no, no estaríais aquí. Y esa especie de crisis da lugar a que se inicie toda una investigación y una búsqueda. Es lo que llamamos la búsqueda. La búsqueda por encontrar el sentido a la vida, el porqué de esta vida, quién soy yo, las grandes preguntas. De repente, poco a poco, se empieza a generar un nuevo carrusel. Y este nuevo carrusel tiene como finalidad ya no retroalimentar al aspecto burdo de ese yo, al concepto mental de yo soy este cuerpo, sino que tiene como finalidad llevarnos a la convicción de que somos la consciencia y de llegar incluso a experimentarnos como consciencia. Y entonces, ¿qué pasa? Que de repente empezáis a investigar en todo esto y surge una idea. Todo lo que ocurre representa lo que deseo. O todo lo que acontece es una manifestación de mi propia mente, por ejemplo, como concepto. O cualquiera otra idea o creencia que son pensamientos e ideas que apuntan directamente a la verdad. No son la verdad, porque ninguna idea puede ser la verdad. Pero sí es verdad que hay ideas que son señalizadores, que nos llevan directamente a dirigirnos a la experiencia de nuestra verdadera naturaleza. Mientras que todas estas creencias que vemos aquí en el otro carrusel que retroalimenta el concepto del yo como ego, pues no apuntan a la verdad, sino que apuntan a recrear ese concepto del yo, a validar una y otra vez todo esto. Entonces, ¿qué ocurre cuando todavía estamos transitando? Lo voy a poner en otro color para que sea bien. Cuando todavía estamos transitando por aquí, pero eventualmente damos pasos aquí y pasos para allá. Esta es la tierra de nadie. Todavía no hemos soltado estas creencias de aquí. Todavía creemos en ellas. Todavía buscamos confirmar. Por ejemplo, te encuentras con un amigo en un determinado sitio y de repente empieza a insultarte o a hacer comentarios acerca de tu persona delante de otra y tú te sientes atacado por eso. Y te sientes atacado porque todavía crees que es posible que alguien pueda atacarte a ti. Ya hay una creencia nueva aquí que te dice que todo lo que sientes y experimentas de lo que alguien te dice tiene que ver con la interpretación que tú haces de lo que esa persona hace o dice, pero todavía no lo has integrado completamente. Puesto que todavía te sientes molesto y crees y sigues soñando con que lo que te ha molestado es lo que el otro te ha dicho, lo que el otro ha hecho y no lo que tú has percibido o has interpretado en base a esa creencia en que es posible que pueda ser atacado. Y entonces, ¿qué ocurre? Que te sientes como perdido. Estás en esta tierra de nadie porque todavía no estás verdaderamente circulando por aquí. Todavía tus pensamientos no están realmente orientados y centrados en la dirección hacia la consciencia, sino que todavía de alguna manera vas fluctuando de este viejo carrusel con el cual habías construido el falso yo y todavía no has dado el salto a este nuevo carrusel que en la medida que uno esté completamente aquí es porque ha abandonado totalmente este sistema de pensamiento como para poder dirigirse ya directamente a experimentar nuestra verdadera naturaleza. Esta tierra de nadie viene a ser ese proceso de transición en el cual uno va tratando de llevarlo lo mejor que puede, pero es incómodo, se vive una sola vez y no se puede evitar de ninguna forma porque ya se ha puesto en marcha el proceso, como dice Ramana, de tener la cabeza dentro de la boca del tigre. Ya no te vale el mundo anterior, ya no puedes volver, ya sabes que por ahí no es. Entonces la suerte que el hecho de que contéis con toda esta información y por enseñanza, por todo lo que es la fraternidad de la Sangha, la escuela, con todo esto, es un aliento muy importante para entender de que simplemente es algo transitorio por lo que se tiene que pasar, pero contando con todas las herramientas, los recursos y el apoyo necesario. No te lo haría, pues, ya no puedes dormir en casa. No te lo haría. No te lo haría. No te lo haría.